La peña es como un costo, se empieza confiando y a llevar la cruz a guantaza a la suerte Y lo ha hecho muy bien, pero, tío, la que trata de como un gato de fin, y ven, ven, ven ¡Oh, no hay ahorro! ¡Te ahorro! ¡Vete, Dios, que no hay que pasar, si no hay que borro! ¡Déjate de fuera, hermanos, te crees! ¡Mátate, miki! ¡Se venía a venir! La doble, la tiene, la concha de su lluvia, un triángulo a la perfección, y como Se ha recuerdo, entra uno y llega, el frasca mal a la vida, Anthony Rato Edith Laval, escapazo a la esquina para rando, lanzamiento de Rato, con otro que la cara del Enziado, demasiado detrasado, el lanzamiento, voló Carter, Carter se vio en un lío Voy a andar del equipo en la rueda de 51, 37, Woutard, nominación del Real Madrid, Fabián Corser Fuerza, el coesaje alemán, Martin Kramper, Kramper, se lleva el typhora Ahora falta un pasito atrás, el triple, triplazo en la esquina.